hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a ti la total war y seguimos aquí en la campaña con los gautas y los refuerzos sajones los sajones han decidido salir a mi búsqueda entonces pero además sin reforzar el ejército ni nada parecido así que por mí la verdad es que están muy pero que muy bien lo que pasa que han decidido atacar con niebla ya me vas tú por qué decís atacar con niebla vamos a hacer una cosa vamos a coger a esta gente vamos a ponerlos vamos a ponerlos justo justo aquí eso sí vamos a abrirlos eso es para minimizar el al máximo el número de bajas que nos puedan causar con sus mismos honderos y eso sí vamos a poner escaramuza y me olvido de ellos para esto señor vamos a poner los muros de escudos estos señores ya están bien puestos y estos pues bueno este creo que no está mejorado es un señor de la guerra nórdico ahora lo veremos y está mejor o no exactamente no está mejorado como podéis ver estos señores llevan espada y escudo por lo tanto no están mejorados que ya me parece bien que a veces para depende qué tipos de batallas pues van mejores unos y para depende qué tipos de batalla o mejor eso totalmente simplemente esto es con la niebla pues parece ser que no los ven o no los van a ver bien y la verdad es que me gustaría saber si esto saber vale 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 esta caballería suya también es escaramuza así que vamos a venir hacia aquí y vamos a empezar a huir no me interesa menos con estos tipos de caballería hacia aquí venga vale 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 pues parece ser que me ya me han cargado contra estas unidades así que esto lo vamos a poner aquí que piedra la formación nos ponemos así venga 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 señores entren ustedes por aquí es una emboscada y lo que haremos nosotros ahora será vale 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 han cargado ahí sí señor vamos a cargarle nosotros por aquí y con estos vamos a ver si les podemos pegar un sustito ahí estamos parece ser que la victoria podría ser fácil eso ya veremos y ahora estos pues nada han detectado a nuestras unidades de emboscada y unidades de emboscada no había unidades de emboscada no os engañéis vale estos que se vengan por aquí a ver cómo vamos aquí venga cargad aquí fuerte y esto pues nada que sigan aquí dándolo todo estos se van a estos se van a ir parece ser que han aprendido bien la lección así que venga estos que se vengan por aquí vamos a rodear un poco que si rodeamos eso que nos llevamos venga a por esta caballería ahora así es vamos allá y ahora estos pues simplemente me los voy a traer por aquí ¿qué más? vale tenemos esa caballería que ha cargado ahí muy bien y estos que vamos a empezar a moverlos ya hacia aquí y ya veréis por qué estos que cargan aquí y el resto pues ya veremos no es problema no es problema venga estos que sigan aquí y estos vamos a darles ah mira mira ahí está su general vale bien 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 el enemigo ha reunido a sus tropas venga tú vais a por este y estas tropas que se vengan por aquí venga vamos para allá este que se venga por aquí y estos no sé lo que van a hacer pero vamos a poner un muro de escudos aquí oh aquí me lo han cazado me lo han cazado pero les quedan yo creo que les quedan tan pocos venga vamos vamos y aquí como está vale aquí el asunto ha cambiado muchísimo así que estos se van a venir hacia aquí y estas dos caballerías hacia aquí ya venga vale vosotros aquí vosotros aquí y estos aquí vamos a ponerlos aquí me he flipado con estos con estos señores pero es lo que hay venga va vale aquí ya habéis ganado pues venga veníos a por estos pues esta caballería no os puede ganar no os puede ganar esa caballería y menos esa caballería vale como tenemos aquí aquí parece ser que lo tenemos bastante bastante bien así que vamos a pegarnos una carguita por aquí estos por aquí y estos por aquí sin miedo sin miedo vale que más tenemos por aquí a ver vale estos están cargando aquí por la espalda parece ser que los estamos rompiendo los estamos rompiendo vale estos señores que se vengan hacia aquí tú vea por estos no dejes de perseguirlos por aquí y a estas dos los tenemos aquí súper súper bien cogidos venga nuestro general nuestro general tiene que empezar a rodear y rodeándoos como ganaremos ahí estamos seguimos rodeando estos señores que vengan aquí estos señores no dejéis no dejéis que estos ahí estamos vale 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 vamos a rodear a su general a ver si lo matamos si conseguimos matarlo hemos triunfado aquí que no nos lo pillen que no nos lo pillen o si nos pillan que sean a lo mínimo ahí estamos ahora a estos los metemos en combate y vale 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 venga vosotros cargad aquí que aquí lo estamos llevando bien y ahora todo esto esto para aquí este para aquí y este para aquí pero ya estos señores que se vengan aquí vale 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 yo ya les he dicho que esto a ellos no les iba a salir rentables les he avisado al menos soy buena persona esto que se vayan ah mira 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 se van se van bien 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 ah vale pues ya está ya está ha sido una serie ha sido tanto duro la mayor parte del combate se han llevado los compañeros como podéis ver el resto no ha surgido tampoco demasiado y como además ha sido una batalla en la que ellos estaban dentro de la muralla y han salido pues la verdad es que esperaba que durase más esta batalla pero bueno han sido 5 minutitos oye no os podéis quejar allá lleváis lleváis 2 o 3 capítulos con batallas no está mal eh aquí están los sajones han intentado salir como diciendo esto no lo tomáis bueno os habéis quedado 1, 2, 3, 4 con 4 por aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con 11 tropas teníais muchas más así que bueno culpa vuestra vamos a reponer a los prisioneros que hemos cogido esos son traidores hacia vosotros que lo sepáis y esta ciudad está más que tomada ya lo sabéis lo único es que ahora tiene menos gracia tomarla por el simple hecho de que tengo muchísimas más tropas que él ahora mismo pero muchísimas cierto que hay compañeros que están muy tocados pero bueno yo creo que pueden aguantar pues era esto así hemos empezado el episodio que os parece una buena batalla creo yo y emérito augusta nos la vamos a quedar y después nos van a pedir la paz ya veréis cuando sean cuando se formen la facción nómada veréis paz por favor paz al final los dejo porque no los pillo es por eso que los dejo a ver los galos que hacen están mandando a su espía éxito crítico no éxito crítico ya veremos a ver qué pasa pues parece ser que por aquí han salido a la lucha también vamos a ver vale pues nada aquí parece que lo tenemos un poquito más lo tenemos un poquito más difícil pues la verdad es que no lo sé ellos parece que lo tienen caballería yo tengo cuatro señores esquinetes nórdicos y eso les va a doler mucho por la espalda así que venga vamos a jugarla y pinta muy mal para mí esta batalla otra batalla la verdad es que ahora estáis teniendo batalla tras batalla tras batalla tras batalla también es cierto que si no las pierdo si las juego así en resolución automática las iba a perder así que tienen caballería caballería escorramuzadores pero bueno tienen dos caballerías solo tampoco tienen tanto proyectil creo que tienen tres o cuatro como mucho y me atacan ellos que realmente es los que a mí me interesa lloviendo o no odio que sea lloviendo me han matado al general que majos son o sea que ya los tendremos ahí más o menos mal claro sin unidad del general estoy muy muy tocado la verdad bueno pues nada vamos a poner esto por aquí ya decía yo me parecía muy extraño me han matado por eso han atacado supongo eh vale esto lo vamos a poner no lo vamos a dejar así justo así vamos a poner a estos guerreros nórdicos de élite aquí que son mejores que los que los Heard o Heard es que no sé cómo se pronunciaría vamos a ponerlo así en ahí estamos la caballera vamos a juntar toda en un flanco vamos a tener un flanco muy muy fuerte un flanco muy potenciado muy potente y ya está no tengo nada más que hacer así que bueno voy a esperar a que ellos vengan y sinceramente me voy a mover con esta caballería para molestarles quiero molestarles molestarles mucho estos que no sé si los he puesto ya estos ya están en el muro de escudos sí señor y estos pues que no ya ni nada realmente no me interesa nada sin correr vamos a darle chicha al asunto parece ser que ellos tienen ahí tienen estos que llegan más no no llegan más lejos no llegan más lejos ni de broma o sea si quieren darle a mi general tienen que acercarse mucho a ver si he dicho que se pongan aquí el enemigo se acerca sí sí se acerca se acerca vamos a venirnos un poco más hacia atrás vamos a ser un poco más o no un poco más sino un poco menos contra estos como lo veis para empezar vamos a intentar mandar una unida aquí y las otras vamos a intentar mandarlas a por esta caballería a ver qué pasa ¿tienen lanceros ahí? no ahí lo que tienen son mucha legio mucha legio vale 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 ahí ahí comiendo proyectiles sí señor como tiene que ser los retiramos y que coman ahí estamos una unidad menos y la próxima ¿cuál será? vámonos nos vamos un poco para atrás y parece ser que quieren lanzarme una carga contra mí vamos a decirles vamos a explicarles que eso ha sido una muy mala idea ahí estamos los hemos pillado ya volver volver vale esto parece ser que no les queda mucha mucha moral tampoco y aquí parece ser que van cayendo y van cayendo claro son equites exploradores que queréis ahí estamos estos están a punto de subir ya de hecho nos vamos a retirar retiremonos oh han conseguido cargar vamos a ver si nos podemos retirar y nosotros luego llevarnos hacia una contracarga la verdad es que eso es lo que nos vendría a generar ahora mismo esto ya están huyendo y parece ser que no me van a tocar más la moral así que venga contracarga vale estos dos vamos a traerlos hacia aquí rápidamente y viendo que estos están chocando aquí todos en el medio pues nosotros lo que vamos a intentar es evidentemente ahí vienen ahí vienen ahí vienen vale lo que están haciendo ahora es traer a sus lanceros hacia aquí vamos a intentar que no lo hagan están intentando acabar con nuestro general que no intenten que no intenten vale estos por aquí estos que se acerquen aquí venga 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 vamos vamos los pillamos ¿no? bien 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 pillarlos es bien vale ¿qué más? estos que están aquí atrás ya que se vengan aquí vale eso es vamos a cargar aquí contra el general y le vamos a hacer muchísimo muchísimo daño vale nuestro general pues bueno al menos ahí de momento aguanta así que no hay queja estos estos se podrían venir aquí la verdad vale ya huyen venga a por estos aquí creo que las bajas me las estoy comiendo yo y además a marchas muy forzadas así que voy a retirar a mis unidades de caballería tengo cuatro no sé dónde está la cuarta ah la cuarta está ahí perfecto bueno los llevamos y aquí empiezan a perder como veis estos que se vengan por aquí estos por acá y así al menos creo que podremos hacer algo venga vamos a por su general no vamos a dejarlo vamos a ir a por él y luego lo que vamos a hacer va a ser pues ir a por todas estas unidades de proyectiles que la verdad que los estoy dejando mal 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 pero mal vale nuestro general que siga aquí a buen resguardo esto aquí esto aquí estas tropas por aquí y venga vamos a ir haciendo un barrido el general aquí en principio les quedan 20 son de nivel 2 o sea son del mismo nivel que nosotros ya van por 16 se están perdiendo con contundencia han sufrido una carga muy pero que muy buena la verdad estoy muy contento con esta carga y en breves va a morir quedan 13 quedan 12 nada en muy breves van a estar más que muertos vale estas unidades por aquí están muy pero que muy bien y lo dicho huyen vale una de estas unidades que ataque aquí solo una solo una el resto que sigan ahí a su general que en breves van a perder la moral ya lo veis aquí están todos perdiendo que me estoy comiendo ya las cargas ahí estamos no tienen general así que venga ahora lo que nos queda es cargas hacia aquí y estos que se vengan aquí a cargar y maten todo lo que puedan venga vosotros veníos aquí vosotros veníos aquí y ahora vamos a hacer una carga como Dios manda inquebrantable cazador de cabezas inquebrantables puede ser que la moral de mis tropas no puede decaer a ver si es verdad esto por aquí y ahora es estos que se ven aquí vosotros aquí vosotros aquí estos aquí y estas caballerías aquí venga una cada unidad y listos venga parece que quedamos bien estos señores que disparen aquí 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 ya se están retirando todos ya lo podéis ver los tornos de la batalla bien y ahora nos faltan estas caballerías que se vengan aquí a ver una de estas aquí la otra aquí a estos no los dejéis estos tampoco y esta batalla ha sido que han salido ellos si han salido ellos así que también me da igual victoria heroica ahí tenemos otra victoria heroica he perdido con 102 y él a 1597 tenían mil hombres más que yo pero estaba claro que teniendo a estos señores de caballería y mis señores de elite era muy muy difícil que ganasen la batalla realmente 1, 2, 3 ah bueno aquí lo tienen casi entero eso está muy pero que muy bien vamos a ver ganamos nos reabastecemos con el 8% y aquí seguramente ya no hagamos batalla y aquí si perdemos abandona toda esperanza que se convirtió por nosotros en la sabiduría de Dios solo la fe podrá salvarlos los justos gritaron con miedo no escuchéis las falsas profecías de los herejes echadlos pues han traído el látigo hasta nuestras puertas y cuando abrió el quinto sello vi las almas de aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios no habrá piedad para los infames cinemáticas muy 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 de verdad que a mí me parece que son muy chulas estas cinemáticas vamos a ver este tiene 43343 bueno este mismo el deber nos llama los hombres de madera actividad agente hostil éxito crítico en Bélgica muerte sospechosa regencia bueno pues estamos en regencia es lo que hay bueno esta es la heredera hija regente bueno pues nada si es regente de momento que se quede como está porque mi general ha muerto ha sido lo han matado de hecho lo han matado ha sido el éxito crítico que han tenido este por aquí y ahora pues simplemente aquí atacaríamos atacaríamos aquí la ganaríamos sin problemas nos poníamos así en defensivo saquearíamos y nos vamos a ir y vamos a ver si realmente estamos ganando el oro ese esos 900 que hemos ganado hace unos pocos turnos subyugar no vamos a saquear simplemente vale entonces una vez que hemos saqueado aquí nuestro general sube esto está muy bien siempre está bien que suba al general y ahora vamos a ver si esto ha subido no consigue los siguientes ingresos por medio de asaltos no entiendo que asaltos tienen que ser 900 de 5000 acabo de saquear saquear tampoco es que es hacer un asalto oye si vosotros lo sabéis pues nada si me lo podéis comentar pues mejor que mejor y ahora mismo pues como que me iba a ir pero ahora podría venir aquí y decir subyugar no es broma a medio de asaltos no, no quiero hacer que no quiero hacer nada de esto saqueamos nuevamente nos vamos aquí y al menos aquí vamos recuperando nuestras tropas que si como bien sabéis he perdido he perdido una de estas pero una de estas creo y ya está vale a ver aquí por el momento esto esto vamos a no abandonarlo no vamos a convertirlo esto lo convertimos también lo vamos a convertir en puesto de mercados o en sala de reuniones vamos a convertir en sala de reuniones primeramente aquí vamos a construir granja no, artesano no no aquí un gran buen granero y aquí esto lo vamos a convertir en esto mira como este me da más más tres a orden público vamos a convertir esto en un puesto de mercado ahí estamos y de mientras pues queda creciendo y esto ya lo podremos tomar pues en futuras ocasiones este ejercito lo tengo entero como veis este casi casi este casi casi y vamos a ver por aquí en Hispania que tenemos pues nada tenemos este ejercito aquí y este otro aquí que va a tomar esto y pierda lo que pierda mira me va a dar igual un turno más y lo tomamos así que nada este asedio lo vamos a dejar que no lo voy a jugar ya os lo adelanto pero lo vamos a dejar para el turno que viene así que nada espero que os haya gustado este episodio así que como siempre like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego